Pero bien veníamos antes de la nominación de gladiadores con la unión que había en el equipo rojo y nuevamente surge este conflicto y evidentemente Dani es porque hay alguien nuevo en el equipo Totalmente, ya estoy con Gabriel que es el flamante ganador del día de ayer Bueno finalmente Gabriel se suma ya a partir de hoy oficialmente a la familia de calle 7 Y como siempre a la hora de competir se dan conflictos Es difícil elegir un equipo, uno pelea, deja todo en cada una de las competencias Y ayer formaste un equipo donde prácticamente el 100% eran integrantes del equipo amarillo ¿Preferiste elegirles a ellos porque durante la tarde fueron ellos los que asistieron al entrenamiento? Sí exactamente, en ese momento yo no tenía ningún soporte, no sabía quién hacía rápido, quién hacía lento No tenía ninguna idea, jamás había competido por la primera vez Así en esa prueba Y ellos me asistieron durante el entrenamiento a la tarde Y por eso nomás les confié Y muchas gracias Bueno y la gran pregunta con Isaac Isaac según lo que comentaste en el DocuReality Fue una de las primeras personas a la que buscaste para que se integre a tu equipo Pero finalmente él te dijo que no estaba en condiciones en óptimas para competir Sí, él era un buen competidor, le dije eso Le dije en el material El primero que le busqué, pregunté cómo estaba Él me dijo que tenía un golpe en la rodilla, que no estaba al 100% Y lo que estaba en el juego era mi cuello Y preferí confiar en gente que sí me, que puede confiar en mí Le confié, pero salió todo bien, estoy acá Estoy yo Dani con el que piensa en sí mismo nomás Con el que tiene una estrategia personal Quiero que me expliques Isaac Por qué dijiste que ya empezó con el pie izquierdo Gabriel Siendo que vos de antemano luego ya le dijiste que estabas lesionado El sábado jugaste también, te vimos jugando Metió un gol también Cierto también, metió un gol Estabas bien, querías que te insista un poco más para competir ¿Qué pasa ahí? Bueno, parece lo todo así como que coincide todo Pero no estoy de acuerdo con Ángel Tampoco con Julio Y tampoco con Gaby, ¿verdad? En el sentido cuando dicen que yo estoy armando una estrategia personal Que solamente estoy pensando en mí Sin embargo, estoy pensando en el equipo, sí que Porque me acerqué a Gabriel Fui honesto con él y con el equipo también Me acerqué a Gabriel y le dije Mira Gabriel, realmente yo no estoy a mi 100% ahora mismo Pero de igual manera si vos me querés elegir Yo voy a competir Pero te digo que no estoy con mi 100% porque yo en una competencia Que fue el jueves Tuve un golpe El jueves fue Tuve un golpe en la rodilla muy fuerte La cual me impedía realmente en ese día hasta doblar la rodilla Consulta Para hoy estás bien Para hoy estás al 100% Porque también pasa Que a veces llega este día El día de la nominación de mujeres Y las chicas mismas dicen Que ustedes regulan un poquitito Con la competencia Y no le dan tanta importancia Ni le ponen tanta garra Porque se guardan para su semana de nominación ¿Cómo estás para hoy? ¿Estás para verlo todo? Sí, a eso quería llegar Bueno, llegó el jueves Luego el viernes Incluso yo me acerqué El viernes yo no podía realmente doblar apenas la rodilla Me acerqué a Ángel Le dije Ángel, yo realmente estoy golpeado No sé si te conviene elegirme Cosas y horas Luego Lo cual Aproveché ese viernes Para descansar completamente Llegó el sábado Justamente el fútbol En la cual Yo me sentía realmente un poco más descansado Quería probar qué tal estaba mi rodilla En la cual jugué un minuto nada más Quise ser también Sinceramente quise ser también Parte de la historia del fútbol contra Rojo Talento ¿Verdad? En la cual estuve Prácticamente me quedé ahí Pesca olla En el Cerca del arco Para por lo menos Meter un gol ¿Verdad? Me combinó Lucas Metí gol Y medio probé la rodilla Y no Eh Se ¿Y para hoy? Me asusté y salí Y bueno Después Aproveché ese fin de Descansé completamente Y Y el lunes Eh El lunes ya Ya sentía un poco Me había Ya pisaba Ya estaba No tanto al 100 ¿Verdad? Porque yo Yo conozco mi capacidad Y conozco cuando Realmente debo descansar Porque Realmente nosotros Pero hoy Respondeme eso Isaac Hoy estás como para verlo todo El famoso ¿Estás o no estás? Sí ¿Estás o no estás? Claro que estoy Y por eso justamente O sea De mi parte no es Ninguna estrategia personal Tampoco no es egoísmo Ahí está No es egoísmo Porque acá ya le escuché Más o menos A Julio Y Ángel está diciendo No, 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 no ¿Qué pasa? Quien opina lo contrario Es Ángel Ángel Acabamos de tener La respuesta de Isaac ¿Crees que es cierto esto? O efectivamente Él se estuvo reservando Para llegar óptimo Y defender su propia camiseta Primero que nada Ni él se entiende Él estaba lesionado No estaba Jugó Más o menos No jugó Isaac Explícate nada bien papá Ángel Quiero que vas a reclamar vos Y Julio también Sinceramente Acá en el equipo Prácticamente Desde que empezó La competencia Nosotros estábamos Compitiendo Todos los días Prácticamente Y ahora estos días Simplemente Simplemente Tuvimos realmente Ya que trabajamos Como equipo Unido Y le pudimos mandar Casi a los cuatro amarillos En nominación de varones Y estos días Simplemente fueron En lo que pudimos Descansar realmente Yo creo que Las chicas realmente También estaban Todas fatigadas Y cosas así Y yo tuve un golpe Y El tema es que Hoy tienen que darlo todo Y tienen en serio Que dar su mejor desempeño También en el día De la nominación De las chicas Rodri Sandy Sandy quiere decir algo Yo la verdad Quiero Agregar nada más Algo acá Yo le conozco a Isaac Desde hace tiempo Y yo sé Que él Siendo sincero Y para no arriesgar El rendimiento Y el resultado De ese equipo Dijo bien nomás Que estaba lesionado Ahora por ejemplo Él está en óptimo Condición para competir Yo le conozco a Isaac Y yo sé Lo que estoy diciendo Entonces Que fue una mentira Que no estaba al 100% No Está al 100% O sea Ahora está al 100% Pero cuando eso Cuando eso No estaba al 100% Yo fui testigo Yo fui testigo Cuando él se lesionó Dale dale Ya está Eso Chicos Yo lo único que sé Es que hoy Lo tienen que dar Absolutamente todo Y lo tienen que regular Con su rendimiento Hoy en serio Lo tienen que dar todo ¿Qué pasa Isaac? Chiquitito Porque el tiempo Ya está así Quiero aclarar Una última cosa Yo realmente Aproveché Esos días Para descansar Pero aún así No estoy 100% Y voy a dar Todo de mí Incluso para Defender la camiseta Y que mis chicas Las chicas No se vayan nominados Mis chicas Atento a eso Bueno quedó